Y justamente seguimos actualizando la información, ya le habíamos adelantado sobre este accidente mortal que tuvo lugar en un sector de la zona 16, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esta persona trasladaba una cantidad fuerte de hierro, sin embargo, por causas que aún no se han logrado determinar, perdió el control y volcó en el lugar, dejando a varias personas heridas. Lamentablemente, el piloto ya ha sido identificado porque ha muerto en el lugar. Nuestro compañero Marvin García le ha dado seguimiento a esto, así que nos tiene todos los detalles. Marvin, buena tarde, ¿qué ha pasado? Adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes. Nos encontramos en la bajada al puente Las Monjitas de la zona 16. Pueden ustedes ver este lugar donde venía un camión repleto de hierro. Es de una empresa de construcción. El mismo perdió los frenos y vino a colisionar con este poste donde están trabajando estas personas. El peso de hierro hizo que se fuera de lado el camión y quedando bajo todo este material que ustedes observan, uno de los tres ayudantes que llevaban en este camión, que iban a bordo en este camión. Y se trata del señor Juan de León, de 36 años de edad. De acuerdo a sus compañeros, quienes estaban en este lugar fueron los que lo identificaron, quienes iban a entregar todo este material acá a pocos kilómetros para poder entregar el material. Los bomberos municipales llegaron hasta este sector. Nada pudieron hacer porque el peso, como repito, del material le quitó la vida a ustedes, a esta persona que ustedes están viendo en su pantalla. El camión que traía todo este material quedó hasta aquel del lado contrario del puente, Las Monjitas de la zona 16, y hasta ahí fue a caer el camión. Afortunadamente, en ese preciso momento, cuando se registra este accidente de tránsito, no venía otro vehículo en el carril contrario. Como ustedes pueden observar, se cruzó los dos carriles en este sector. No colisionó con nadie, pero el peso hizo que se la diera, y este ayudante cayó, y posteriormente hay varios quintales de hierro fueron los que cayeron en este sector. Esa es la información que nosotros tenemos con imágenes de Lenín Zacarías. Soy Marvin García. Buenos días. Ya teníamos entonces los detalles desde el lugar donde se registró este lamentable accidente de tránsito que causó la muerte del piloto identificado como Juan de León, y por supuesto que ha dejado varias personas heridas. Por favor, tomen las debidas precauciones porque recuerden que es viernes y las estadísticas indican que de forma acelerada aumentan los accidentes en esta jornada. Gracias. Gracias.